Ya van a ser las 7 y media de la noche, se supone que los comerciantes según las indicaciones de la Alcaldía de Bogotá deben cerrar sus locales comerciales a las 7. Varios de estos están en desacato, ya llega la policía a hacer control, estamos ubicados aquí en la transversal 91 en la localidad de Suba, con calle 132 más o menos. Y este es el panorama, varios comercios abiertos, gran afluencia de vehículos, varias personas en la calle, la policía está llegando a hacer controles porque las personas no están acatando las medidas.